9 de la mañana, 16 minutos, 16 grados la temperatura actual. Vamos a pasar a otro tema importante que tenemos para compartir con ustedes en esta mañana de viernes que tiene que ver con el funcionamiento de las ollas populares en nuestro país, en particular en la capital. Sí, porque unas 100.000 personas continúan alimentándose en ollas populares según cifras que fueron difundidas por el PITCNT días atrás cuando el gobierno levantó la emergencia sanitaria. La central sindical denunció en ese sentido que hay otra emergencia que todavía no terminó. De acuerdo con un relevamiento realizado por la Intendencia de Montevideo a fines del año pasado, en la capital funcionaban casi 300 ollas populares y el 70% de ellas enfrentaba la falta de alimentos como mayor problema a la hora de funcionar. Vamos a estar profundizando en cuál es la situación concretamente de las ollas populares. Por eso estamos en compañía de Pedro Rodríguez y Esteban Corrales que son miembros de la Coordinadora Popular y Solidaria. Los dos bienvenidos. ¿Cómo les va? Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Antes de entrar en el tema que nos convoca, cuando se cruzaron con el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Santiago González, conversaron a propósito de una denuncia que se había presentado a propósito de una situación en una Utu del Cerro. ¿Cuál es concretamente la situación? En la Utu del Cerro, hace unos días, el núcleo sindical denuncia que en un operativo policial la policía entra al recinto educativo, detienen ahí con violencia a un estudiante menor de edad acusado, según la policía, de algún hecho y lo conducen con extrema violencia, según está el comunicado, hacia el patrullero, lo cual genera todo un revuelo en las afueras de la Utu, en un momento vuela una piedra, le pega al patrullero, el patrullero llama refuerzo, detienen a otro estudiante, los dos menores de edad, los dos con una violencia inadecuada, según el testimonio, y hay cosas, por ejemplo, que se detallan en la denuncia, que dicen, por ejemplo, que la policía le gritaba a un profesor que le decía vos no leíste la LUC, como que envalentonado se sentía con la potestad de accionar de esa manera el funcionario policial. González, les decía recién que según la versión de la policía lo habían detenido afuera del auto, no adentro, ustedes tienen la versión... La versión del núcleo sindical es que la policía entró y sacó con violencia a un estudiante menor de edad. Hay protocolos para accionar cuando se trata de menores de edad, eso está muy reglamentado, el código de niñez y la adolescencia, y en este caso no se respetó ninguna de esas normativas. ¿Pero hay una denuncia policial hecha por abuso? Yo lo que manejo ahora, nosotros, es el comunicado público que hace el núcleo sindical de AFUTU, de la UTU del Cerro, que vendría a preguntarle a ellos en qué etapa está la denuncia. Lo otro que le decía González era que la policía había actuado mandatada por un fiscal. Que esté mandatada por un fiscal no excusa a la policía de accionar de forma violenta y inadecuada, digamos, y el fiscal no estaba presente tampoco ahí. Entonces, está bien, el señor Santiago González se ve en la necesidad de defender a la policía, haga lo que haga. Me parece que del lado de la sociedad civil, nosotros tenemos que estar atentos a que los abusos policiales no ocurran, como lamentablemente siguen ocurriendo y uno que representa o participa de una organización de fuerte impronta a nivel territorial, es algo que nos llega todo el tiempo y a todo momento. Esto le llevó a ustedes la denuncia, o sea, ninguno de ustedes estaba ahí. No, no, nosotros no estábamos ahí, pero digamos, participamos nosotros de redes comunitarias donde estos hechos muchas veces circulan testimonios, no llegan a denunciarse, la mayoría a veces no llegan a denunciarse. En este caso, al haber sido presenciado por profesores organizados en su núcleo sindical, ellos hicieron un relato formal de lo que pasó y supongo que estarán ahora siguiendo los pasos necesarios para que esto no ocurra más. Está guardando la tarjeta que le dejó González, lo van a llamar. Sí, tuvimos un intercambio recién. Sí, sí, nosotros creemos que la sociedad civil organizada como nosotros tenemos algo para decir con respecto a todo este tema que estaba planteando el señor González acá. Tenemos bastante para decir con respecto a eso porque nosotros vivimos en esos barrios, en esos barrios de situación crítica, en el Marconi, en la Zacacia, en el Casavalle, en el Borro, en Casabó. Nosotros vivimos ahí, sabemos qué es lo que pasa en esos barrios. ¿Qué es lo que pasa? Pasan cosas muy jodidas y es cierto eso de que cuando ellos... Yo vivo en las Zacacias, a dos cuadras, a cinco cuadras del Marconi, a seis cuadras del Casavalle y a seis cuadras del Borro. Cuando apretan en mi barrio, ahí en Mazona, yo vivo en una cooperativa de vivienda, cuando apretan ahí que hay muchos policías, patrulleros y alguna moto, se van para el otro lado. Cuando dejan de presionar ahí, se vienen otra vez para ahí. Entonces allí todas las noches, pero absolutamente todas las noches, se sienten ruidos de ametralladoras. Son ametralladoras. La gurizada que está allí en el barrio, que son gurises, que obvio, yo los conocí cuando ellos iban a la escuela, hoy son delincuentes, es así, drogadictos, tienen la vida arruinada, tienen 40 años y parece que tuvieran 60. Esa gente no tiene futuro, está esperando que presa o que la mate. Esa gente está allí en el barrio y sabe que las ametralladoras están todos los días. Dicen, no, se la tiran por el aire. Pero son ametralladoras. Anoche se sintió un tiro de ametralladoras. Todas las noches, absolutamente todas las noches. Entonces ahora el problema, si bien sigue estando en el Marconi, están las acacias. Se movieron tres cuadras para acá y están las acacias. Toda esa zona. Hay un tema, ¿no? Y no es culpa solo de la gente. Si la situación fuera tan idílica o en términos de seguridad en esos barrios, si uno mira los resultados, por ejemplo, del plebiscito contra Aluc, en esos barrios ganó el sí. O sea, digamos, hay que tanto a conformidad con las cosas que están pasando, no hay. No, lo que pasa que lo que cuenta Pedro, no le veo un correlato tan claro político en el sentido de que el diagnóstico que sabemos que es verdadero y que se arrastra y se agrava de hace años, venimos en este crecimiento del mundo del narco y la violencia que ejerce y cómo capta gente en barrios donde hay una juventud que no ve otra salida. Las maneras de encararlo y de solucionarlo, no estamos todos de acuerdo en cómo. No, pero claro. Entonces, por eso le digo. Una cosa es ver que esto existe. Otra cosa es cómo en los uruguayos creemos que esto se solucione. Bueno, ahí, no sé si hay dos, hay tres, hay cuatro, hay cinco. Pero recién escuchamos un planteamiento que es el mismo planteamiento que se viene escuchando desde hace 20, 30 años, que metemos gente presa. Entonces, la solución para todo esto es meter gente presa. Y cuando detrás de la excusa de combatir el narcomenudeo, lo que hacemos es perseguir chiquilines obsesivamente, ¿entendés?, por su apariencia en los barrios. Y se suceden situaciones como lo que pasó en la UTU. Ahora, el tema del narcotráfico, y creo que todos lo sabemos acá muy bien, no es el pequeño traficante. Porque el dinero enorme que mueve el narcotráfico en algún lugar está. Y si nosotros le permitimos que vos juntes 100 mil dólares en efectivo y te puedas comprar un apartamento, como dice AEU, denuncia que el sindicato bancario, dice, bueno, las operaciones sospechosas de lavado de dinero son en el sector inmobiliario. ¿Y por qué? Porque ahora vos podés con 100 mil dólares comprarte en efectivo, por ejemplo, un apartamento monambiente en cualquier lugar. Ahora, ¿quién tiene 100 mil dólares abajo de colchón para comprar un apartamento? Yo, ¿qué vendiendo pancho? No haces esa plata. Vamos al tema que nos convoca, que también es muy sencillo. Sí, que está ligado con esto, ¿no? También tiene un punto de contacto. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes hacen de cómo está el tema de las ollas populares en este momento? En este momento nosotros tenemos un crecimiento. No es cierto que haya bajado. La pandemia terminó, según el gobierno, ya sacó el decreto, pero nosotros seguimos teniendo incremento en las ollas. Cada vez va más gente, cada vez va más gente a las ollas, cada vez las necesidades son más grandes. Estamos sirviendo... Nosotros estábamos, el último relevamiento que hicimos el año pasado, en noviembre, era de 150 mil por semana, 150 mil porciones entre ollas y merendero. Hoy estamos en 185 mil. Entonces, el incremento se ha seguido dando. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Acá hay otro problema también. No es solo un problema que nació con la pandemia. Es un problema estructural y multidimensional, que tiene que ver con otras cosas y con la sociedad en la que vivimos. Y eso repercute en los más pobres, en los más vulnerables, que son la población que nosotros atendemos. ¿Dónde están concentradas ahora las ollas? Las ollas nosotros tenemos 13 redes en Montevideo y... Zona metropolitana. Zona metropolitana, seguro. Tenemos 12 redes en Montevideo y una en Salinas. Y hay en el interior también. Eso te va a contar. Sí, sobre todo en lugares como Salto, Río Negro y Maldonado, hay presencia de ollas populares, muchas de ellas organizadas en red. ¿Y están pudiendo hacer frente a esa demanda que en ese aumento no alcanza la comida? Hoy por hoy es deficitario el tema de los insumos, de verdad. No alcanza. ¿Pero porque bajaron las donaciones? Es una cosa que se da al mismo tiempo. ¿El aporte del gobierno también? Esto, como decía Pedro, tiene varios enfoques. Uno es, digamos, nosotros durante dos años que llevamos en esto, siempre el aporte vecinal, barrial, fue muy importante para llevar una olla popular adelante. Eso ha mermado y mucho. Toda la situación económica hoy en día creo que afecta a eso. Del lado de los aportes que han venido por convenios que hemos tenido a través de la organización Uruguay Adelante, y con el Mides, eso también ha mermado. O sea, se ha bajado el volumen. La parte de monto no la manejamos nosotros. De momento que el gobierno terceriza, lo manejan ellos, no sé qué hacen con la plata. El tema es que a nosotros no nos llega la misma cantidad que antes. Y al mismo tiempo, cada vez más gente tiene que ir a comer una olla popular. O sea, les llega menos comida. Desde ese lado nos llega menos insumos. Del lado de los barrios, y sí, la gente está más apretada, nos llega menos insumos. ¿Y qué pasa? Uno, llegado a este punto, se pregunta, bueno, ¿qué hacemos? ¿Hasta cuándo es el tema este? Porque la olla popular es una solución transitoria, precaria, para un tema como es la alimentación, que es un tema clave. O sea, uno no puede alimentarse con un guiso de olla popular toda la vida. Tendríamos que pensar las cosas de manera distinta. Tendría que haber una política pública al respecto. Acá no solamente no hay política pública, sino que no hay datos, no hay relevamiento, no hay nada. No, somos las ollas organizadas en red, organizadas en la coordinadora, haciendo frente como pueden a una situación cada vez más precaria. ¿Este número de aumento de las porciones que ustedes hablaban, de 150.000 a 180.000, es de las ollas que coordinan ustedes? ¿O es más o menos... No, son las que coordinamos nosotros. Las que están en la coordinadora. ¿Y cuál es la explicación que ustedes encuentran para el aumento? Porque obviamente los números fríos, macroeconómicos, pueden ser durísimos e invisibilizar muchas situaciones. Pero bueno, se dice que la economía está creciendo un poco, que hay mayores puestos de trabajo. O sea, hay una serie de indicadores que están mejorando. El litro de aceite en finales de 2020 salía a 65 pesos, hoy sale a 130. Una flauta en un supermercado te sale a 100 pesos. En el mismo periodo de tiempo, el sueldo de la gente se ha visto recortado y disminuido. Y frente a esa situación, es como tipo... Es una pregunta que se responde sola. Están recibiendo gente con trabajo. Con trabajo, exactamente. Tienen familias a comer. Estamos recibiendo familias. Hay familias que vienen a comer a la olla pública. Uno arma canastas para gente que... Cuando hay, de repente hay situaciones que no pueden ir a la olla porque tenés los chiquilines en la casa, porque no podés ir de tu casa, y se arman canastas y se va a la casa la gente. O sea, hay situaciones complicadas. Y la explicación, digamos, no tendría que ser tan compleja. O sea, si vos, en un corto periodo, todos los insumos básicos alimentarios son los que más han subido de precio, y a la gente el sueldo no solamente no le sube, sino que, con respecto al aumento de precio, le baja su poder de compra, ¿y a dónde vas a ir a comer? A algún lado tiene que ir a comer. Ustedes que hablan con toda esa gente, o sea, ¿cuáles son los planteos que más se escuchan? O sea, el trabajo que tienen, por ejemplo, esa gente que tiene trabajo, igual se ve la necesidad de ir a una olla popular para comer con su familia, tiene que ver con trabajos precarios, son jornaleros, o sea, ¿qué es lo que más ven ustedes? Vos ponete a pensar que el otro día un supermercado despidió a un trabajador por comer un sándwich en mal estado porque el tipo no podía más de hambre. Obviamente a esa persona el sueldo no le alcanzaba para comer, ¿no? Digamos, las situaciones esas se repiten. O sea, alguien puede pensar que con el aumento de precio de los alimentos de los últimos meses, con un sueldo que no llega a 20.000 pesos, vos podés comer en una casa, podés darle comer a tus hijos, ¿no? Tenemos que agarrar y mirarnos a la cara y hacernos una pregunta que es, si se habla de que la economía se reactivó y se acabó la pandemia, ¿para quién se reactivó la economía? Obviamente para las 100.000 personas que van a comer una olla popular no hubo reactivación económica, ¿no? Ahora, seguramente para la gente que pone plata por ahí, que tiene millones de dólares de depósitos y que le ha ido muy bien, capaz que para esa pequeña porción de la población sí hay reactivación económica. A nivel de los insumos con los que ustedes trabajan para las ollas, ¿dónde se ha pegado más? ¿O qué es lo que más está faltando? Sí, mirá, nosotros ahí, digo, es bueno aclarar, digo, que en realidad lo que bajó de insumo fue el año pasado. El año pasado Uruguay adelante tomó una decisión arbitraria, digo, la cual no fue consultada por parte de la coordinadora, que nos bajó los insumos porque supuestamente se habían bajado unas cuantas ollas, ellos hablaban de 30, 40 ollas, en realidad las que se bajaron fueron 5 o 6 del cerro y con eso les dio argumento para bajarnos los insumos y nos bajó drásticamente los insumos y a partir de julio del año pasado nosotros estamos recibiendo una cantidad de insumos que andan más o menos aproximadamente en las 15 toneladas de insumos. Pero lo que pasa es que... ¿Y antes cuánto? O sea, ¿cuánto fue? Nos recibíamos unas 20 toneladas, más o menos. ¿Para cuánta gente alcanza esto? Y bueno, nosotros la dividimos entre todas las redes. Después cuánto da, hacemos lo que podemos. Habíamos hecho un cálculo que lo que entraba por el Estado no cubría un 30% de la demanda de las ollas populares. ¿De restos por donaciones de la gente? Donaciones. Donaciones. Eso se complementa también con el plan ABC de la intendencia. Ahí está, claro. La intendencia también a través del plan ABC hace llegar este... Pero el de la intendencia es cada 15 días, ¿no? Y eso no para Montevideo. Eso para Montevideo. Metropolitano. Y el de Uruguay, adelante, ¿cuánto les llega? Es por semana. Por semana. Pero lo que pasa es que cuando se dice la cifra de 15 toneladas, parece mucha cosa. En realidad, pero en realidad ya adentro, ¿qué hay? Hay un montón de cosas que... O sea, hay 4.000 kilos de gallinas, ¿no? Gallinas que son gallinas chicas y gallinas grandes. Esas gallinas chicas son como palomas, ¿ah? Entonces, ¿qué pasa? Esas gallinas llevan mucho tiempo cocinarlas. Entonces, la gente gasta mucha energía en cocinar esas gallinas y después, después hay que desmenuzarla entre el cuero, los huesos. Y lo que se desperdicia queda nada. Quedan 250 gramos por cada gallina de carne, ¿no? Y eso es lo que se le pone a los guisos. Después, con respecto al tema de los insumos, nosotros, por ejemplo, Uruguay adelante nos está entregando un arroz con el que nosotros no estamos de acuerdo. Es un arroz medio grano que ninguna olla lo quiere, pero que ellos siguen insistiendo con que lo mandan. Porque es una cuestión económica. Uruguay adelante. Exactamente. Uruguay adelante y nosotros cuando fuimos a hablar con ellos nos dijeron, bueno, queremos saber, acá ustedes están distribuyendo esto en función de una receta alimentaria o de una cuestión económica y nos dijeron claramente es una cuestión económica. Es una cuestión económica. Nosotros compramos este arroz porque es más barato y eso nos permite comprar otras cosas para poder solventar. Pero nosotros en realidad nos dan azúcar, leche, harina, arroz, aceite, sal. Eso es lo que nos da después. El condimento, por ejemplo, pasó el tema de los condimentos. ¿Y qué hacen con el arroz de medio grano? ¿No lo usan? Y no lo usamos, que vamos a decir, no tenemos otra opción. Todo se usa, ¿no? Todo se usa. Todo se usa. La gente pone un gran esfuerzo en cocinar ese arroz y como lo sabe manejar y lo sabe manipular puede realmente hacer comidas con ese arroz. Desde que el MIDE centralizó en esta ONG Uruguay adelante el año pasado, ¿ustedes han tenido contactos con el ministerio? ¿No has pedido alguna ahora con esta situación que ustedes están planteando? Nosotros el año pasado cuando el convenio con Uruguay adelante se iba a renovar previo a la renovación habíamos hecho un informe evaluatorio de cómo había funcionado. Fueron muy críticos, Juan. Y porque nosotros, por ejemplo, al principio se presentó la opción Uruguay adelante como una opción de eficacia y eficiencia y sin embargo la logística la teníamos que poner nosotros. Las ollas populares teníamos que pagar fletes, camiones, traslados para poder llevar las cosas desde el depósito de Uruguay adelante a otro depósito para ahí fraccionarlas a las ollas. Ya de ahí ya empezamos mal. Cuando el año pasado se acercó el invierno hubo el tema de las lentejas. Uruguay adelante no quería comprar lentejas porque era muy cara. Tuvimos que salir nosotros a comprar lentejas con lo poco peso que podemos tener un coordinador de allá populares. ¿Por qué? Porque se venía el invierno. Nosotros hicimos un informe y hablábamos ahí los puntos criticables o mejorables de todo esto. Pedimos una reunión con el ministerio, fuimos olímpicamente ignorados, por eso nos movilizamos el año pasado para hacer visible esta situación. Después nos fuimos enterando por la prensa de que el convenio se iba reanudando etapa por etapa. Bueno, nosotros como organización que nuclea a las ollas populares estamos totalmente por fuera de eso, de los intríngulis entre el ministerio y Uruguay adelante. El trabajo nuestro digamos se enfoca por tratar de hacer lo mejor posible con lo poco que tenemos. Nosotros el año pasado que pedimos una entrevista en el MIDE justamente la que nos recibió fue una abogada del ministerio. Ni siquiera nos recibió ni el ministro ni siquiera la Carolina Murphy. ¿Recibió la carta? Recibió la carta la voy a pasar la voy a poner pero nunca más recibimos respuesta con respecto a eso. ¿Qué pedían concretamente en esa carta? Tenemos una reunión para evaluar porque tenemos ahí el uso de cuantiosos fondos públicos a través de una organización que terceriza eso y los destinatarios somos nosotros bueno, correcto hacer una evaluación bueno, miren podemos mejorar acá podemos hacer las cosas de tal manera y hacer rendir mal la plata o sea me parece que es una cosa normal que tendría que suceder si el resolvimiento fuera correcto. Nosotros queríamos que el Ministerio de Desarrollo se hiciera responsable realmente de la situación y no la dejara en mano solamente Uruguay adelante porque si no y la respuesta que me dieron a mí del Ministerio de Desarrollo fue el interlocutor válido ahora en adelante para hablar estos temas es Uruguay adelante así que tuvimos que ir a hablar con Uruguay adelante y por supuesto ahí no sacamos nada absolutamente nada salimos de la misma manera como entramos sin nada absolutamente sin nada nosotros demostramos a través de cálculos que la cantidad que ellos nos daban según las porciones que nosotros teníamos no eran adecuadas y que estaba mal calculada lo calculamos junto con ellos ese mismo día la cantidad de leche que nos daban para nuestros merenderos y ellos reconocieron que sí que estaba mal pero nunca lo cambiaron jamás lo cambiaron pero que implicaba un aumento de las cantidades claro nos deberían dar más leche de la que nos están dando por ejemplo ellos hablan de que un merendero tiene solo una taza con leche nada más y el merendero tiene muchas más cosas el merendero hace torta hace pan hacen torta frita en los merenderos nuestros se le da todo un combo de cosas a la gente pero el cálculo de Uruguay adelante es solo una taza de leche nada más es eso no hay otra cosa después nosotros venimos insistiendo ya hace más de dos años con el tema de la lenteja y pulpa de tomate que Uruguay adelante dice que no que los guisos no necesitan ni lenteja ni pulpa de tomate por lo tanto no nos dan ni lenteja ni pulpa de tomate y ahí con qué se sustituye lo sustituimos con el acuerdo que tenemos con la intendencia la intendencia complementa los insumos que no nos da Uruguay adelante y otras compras que hacemos nosotros con los dinero que tenemos nosotros la coordinadora ha tenido que comprar insumos ahora tenemos que comprar otra vez pulpa de tomate porque la gente no tiene pulpa de tomate y va a venir el problema ahora el invierno y el invierno no tenemos lenteja vamos a tener que salir a comprar lenteja también Uruguay adelante sigue va a seguir si va a seguir y la información que es pública es que hasta septiembre por lo menos se sigue de esta forma lo que dejan claro esto de que hay una apuesta a descansarse en que haya ollas populares cuando en verdad no tendría que haber ollas populares la gente tendría que comer en su casa y tener trabajo y tener una vida digna que es lo que nosotros en largo plazo queremos apostar porque si nosotros siguiéramos sacando las ollas populares sin reflexionar por qué hay ollas populares estaríamos dejando esto chueco porque es necesario un análisis acerca de por qué pasan estas cosas y tendría que haber una política pública y la política pública no pueden ser las vecinas y vecinos organizándose para darle de comer a otras vecinas y otros vecinos la política pública tendría que ir por otro lado tendría que tener a la alimentación como un derecho y un derecho integral que habla de la salud y de la calidad de vida de las personas y no solo la alimentación estamos hablando de la multidimensionalidad que tiene esto de la escuela de la educación de las costumbres de los hábitos eso no está tampoco cuando nosotros tuvimos el año pasado el otro año en 2020 la reunión con Bartol nosotros le preguntamos qué pasa con todo esto nosotros ahora en marzo en marzo empezaron las clases y todas todas las ollas salieron desesperadas a buscar donaciones para libros cuadernos túnica todas esas cosas para la escuela porque lo que pasa es que si uno mira los reclamos de la televisión todo el mundo da préstamos para que los chiquilines vayan a la escuela pero en qué sociedad vivimos que la gente se tiene que endeudar para mandar a los hijos a la escuela y la gente que no se puede endeudar ¿qué hace? ¿cómo hace para mandar a los chiquilines a la escuela? ¿no está faltando ahí política pública que atienda esa situación de los más vulnerables de la gente que menos tiene? ¿por qué razón no se le da a la gente la posibilidad? estamos perdiendo una población menor que después las metemos en las cárceles pero no estamos viendo la dimensión que está teniendo eso hoy hoy 40, 50 niños los cuales no están atendidos en barrios donde solo se atienden merenderos donde solo se atienden niños si alguien quiere colaborar con alguna de las suyas de la coordinadora ¿hay alguna vía de contacto? tenemos el celular ahí ahora Pedro lo va a dar un celular de contacto y si no a través de las redes sociales nosotros tenemos a través de Instagram Facebook y Twitter se puede poner Coordinadora Popular Solidaria y ahí se contactan y sí, claro todo aporte todo aporte es bienvenido nosotros hemos tenido convenio incluso hasta las Naciones Unidas el Fondo de Población de las Naciones Unidas ha aportado para las ollas populares en Uruguay era una situación media extraña estar firmando convenios con fondos de las Naciones Unidas para hablar de comer a un país que exporta alimentos ¿no? pero bueno es bueno destacar es bueno destacar que nosotros hemos tenido mucha ayuda económica del exterior compatriotas nuestros que están en Canadá que ahora están en Uruguay en este momento han venido a visitar cómo es la logística nuestra han asistido a algunas reuniones y todo eso y ellos nos hacen llegar siempre ayudas económicas son de Canadá son uruguayos que viven allá que se juntan y nos hacen llegar ayuda económica permanentemente y ellos nos están ayudando mucho en cuanto al dinero ¿el celular lo tenés ahí? el celular sí 092 555 425 perfecto 555 y después la cuenta de nuestra nuestra cuenta en el Brow es 00156 9964 000 00004 bien eso es el galpón eso es este el centro social el galpón de corrales la cuenta ahora después lo ponemos en pantalla bueno ahí ya tienen el teléfono ahí va perfecto ponemos la cuenta también para que puedan colaborar los que quieran no hay que tener en cuenta también digo perdón capaz que me extiendo pero el que han bajado todas las prestaciones sociales del MIDE todas la TUA ha bajado ahora están los jornales solidarios que estaban a 12 mil pesos bajaron a 6 mil 500 y todas las prestaciones sociales del MIDE se han bajado y esas prestaciones sociales del MIDE ha bajado las asignaciones familiares todas esas todas esas prestaciones llegan a nuestra gente llegan a la gente más pobre la gente más vulnerable a la que menos tiene a la que menos posibilidades tiene de poder conseguir este de otro lugar esos ingresos al bajarle de repente para cualquier persona 360 pesos no es nada pero para esa gente 360 pesos es mucho porque el 100% de lo que ellos ingresan se lo usan en comida está claro Pedro Rodríguez Esteban Corrales miembro de la Coordinadora Popular y Solidaria muchísimas gracias por esto Gracias a ustedes por favor Muchas gracias Gracias a ustedes Amigos, actualizamos hasta ahora los datos y el pronóstico Gracias a ustedes